Mientras que el alcalde Luis Michel se preocupa por pagar para que la Catrina Monumental rompa el récord Guinness en un sondeo realizado por CPS Noticias, los vallartenses le mandaron decir que es más importante el que se tapen los baches de las calles de la ciudad. Al preguntarles qué consideraban más importante, si la Catrina o arreglar las calles, la gente señaló que si bien la exposición en el malecón es hermosa con la Catrina Monumental, hay prioridades y esas son el buen estado de las vialidades, así lo consideró Ramón Pelayo, vecino del Pitillal. Los baches, la Catrina pues está bien, a mucha gente le gusta verla, pero mejor los baches, están feos los baches, ahí frente a mi casa hay uno chiquito, pero está acostado uno y tacio y el putazo. Anice Totobar López, vecino del Pitillal. Revolución real, dama. Sí, mejor que arreglen los baches. Sí, mejor que arreglen los baches por la Catrina, ¿por qué la queremos? No más pavela. Jorgelín, vallartense. Que arreglen las calles y en general cualquier beneficio real para las personas, sino algo más espectacular. Sí, es bonita, es atractiva, pero pienso que primero lo primero. Adilene Bárcenas, vecina de Ixtapa. Las calles, las calles, ¿por qué? ¿Cómo están las calles? Pues se puede decir que están más o menos, pero la verdad las calles, ¿por qué? Porque pues para empezar, tengo un bebé y batallo mucho con la carriola y creo yo que no soy la única. Eulalia Puentes, habitante de Puerto Vallarta. Los baches. ¿Usted por dónde vive? Yo por allá, arriba. O acá por el Pitillal, por arriba del Pitillal. ¿Y cómo están las calles de su casa? A lo que están bien feas. Bien feas. Bueno, estaban, ahorita ya las están reglando. Ya están echándome tierra. Pero el dinero debe ser para los baches. Pues sí. Guadalupe González Salcedo, vecina del Pitillal. Que arreglen los baches de las calles. ¿Usted por dónde vive, señora? Aquí en la otra calle. Aquí en el Pitillal. ¿Y cómo son las calles por su casa? Pues regular, no muy bien. Muy bien. Y luego uno a las orillas, están horribles, horribles, horribles. Pero el dinero debe ser para arreglar los baches. Claro que sí. Para todo hay dinero, ¿verdad? Pero principalmente para las calles. Y para quitar los basureros de las esquinas, porque hay mucha basura en las plazas y donde quiera. Se cuida mucho el ayuntamiento lo que es el aseo público. No obstante, la Catrina Monumental de Puerto Vallarta, el máximo atractivo del Festival del Día de Muertos 2023 de este municipio, estableció un nuevo récord mundial Guinness con 28.15 metros de altura. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Carolina Gómez.